¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Examención! ¿Qué tal de hombocú de verdad? ¡Sí! ¡Ya regresó! ¡Vengo! ¡Quién sirve a que en este momento llegara! ¡Han pasado dos meses desde que todas las personas se comportan muy extraños! ¿Un sujeto extraño está introducido debido a decidios a las personas para que después se desarrollen en ellas? Todos sabemos que los Saiyajin causan molestias. ¡Coten! No te tienen toda la razón. Ha pasado mucho tiempo desde que no nos vemos. Salga aquí. ¿Qué te parece si comenzamos con la pelea? Sí, es verdad. Vamos a divertirnos hasta que el Señor nos diga qué es lo que debemos hacer con ellos. ¡Mamá, mamá! ¡Esperen, mamá! ¡Abuela, díganme qué pasa! ¡Qué están haciendo, por favor! ¡Me combaten a los dos! Su comportamiento no es normal. Destruiremos este planeta y a ti también, papá. ¿Pero qué les pasa? ¿Están en frente? ¿No tienen fiebre? ¡Gopú! ¡Gohan y Goppen están siendo manipulados por un sujeto llamado Baby! Este momento es para los dos de la quinta, todo en el color. ¡No! ¡Lo único que me puede mentirá es su maldad! ¡Gohan y Goppen! ¡Ahora son su público como yo! ¡Vegeta! ¡Puedo acabar contigo! ¡Sacaré los muerecillos que dejaste en sus cuerpos! ¡Ja! ¡Ah! ¡Una vez que el muerecito me amanece! ¡Nadie me puede sacar! ¡Ah! ¡Entonces veré de qué manera puedo sacarte de Vuelgueta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Estoy seguro que te puedo hacer! ¡Eso! ¡Ah! ¡Es increíble! ¡Se ha posesionado del cuerpo de Vuelta y puede manipularlo a la perfección! ¡Ah! ¡Es más por el gozo de lo que pensé! ¡La única manera de dibujarlo! ¡Está invirtiéndome en Super Saiyajin 3! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya ha pasado mucho tiempo de que me tienen un arma tan emocionante! ¡¿Qué?! ¿Lo que te sucede? ¿Ese es todo el poder que Vuelta ensaya alguien más fuerte? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Así! ¡Aaah! 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 ¡No pene por nada de este mundo, Toma! ¡Basta de bromas! ¡Fieles serpientes se habitan por todo el planeta Tierra! ¡Entiende todo el rencor que tiene! ¡Recibe la venganza de un futuro! ¡Por abortar el rencor! ¡No te puedo más! ¡Mi cuerpo está inmovil! ¡No puedo! ¡No puedo moverme! ¡No puedo moverme! ¡El Ki de Goku desapareció de la Tierra! ¡Creo que murió en la batalla! ¿Qué dijiste? ¡Mi amorito se murió! ¡No! ¡No puedo moverme! ¡No puedo moverme! ¡Es solo como un Harry Potter! ¡No puedo moverme!